Hemos empezado muy serios tanto en ataque como en defensa y la verdad que bueno, con el marcador adverso hemos sabido reponernos, hemos sabido tener la paciencia esa que hemos pedido desde el principio de no precipitarnos, de no darle las contra a ellos y creo que al final pues hemos, con dos goles de estrategia al final pues hemos sacado la remontada y creo que eso ha sido la clave para darnos la confianza, para seguir el partido de la mejor manera posible. Para mí especial por meter un gol importante en un partido como era de la importancia el de hoy y creo que al final pues ha sido un gol de ahí de robo y al final pues bueno, he tenido la suerte de acabar en gol y bueno, muy contento por ese gol.